Hola chicos, ¿cómo están? En este vídeo quería mostrarles el último librito que llegó a casa. Su autor es Jersey P. Suchoki. Espero haber pronunciado bien el nombre, si no, mil disculpas. Si se preguntan por qué el paquete ya está medio abierto, es porque tenía dudas si se trataba sobre este libro o no. Y quería corroborar antes de empezar a grabar el vídeo. Bueno, él muy amablemente me mandó este libro de una página que yo no conocía que se llama Bubok Editorial. Quizás ustedes ya la conocían, pero yo no. Y es una plataforma de autopublicación. Les voy a dejar el link también de la plataforma porque parece muy interesante. Y mientras voy abriendo el paquete, les voy a leer la sinopsis de este libro. La sinopsis dice... ¿Te has preguntado a dónde van todas aquellas cosas que no cumplen con el propósito de su existencia? El Dr. Richard Malone ha sido seleccionado para participar en el proyecto Atlantis, cuyo fin es el desarrollar el poder de viajar en el tiempo. Sin embargo, su nuevo trabajo adquirirá un sentido completamente diferente luego de que su esposa muera misteriosamente y él cede el propósito de evitar el suceso. A partir de esto, una serie de extraños incidentes tomarán lugar y determinarán el futuro de la humanidad y de la realidad misma. Una novela de tres partes sobre los peligros y repercusiones de viajar en el tiempo llena de misterio y de acción. Como verán, estamos ante una novela de ciencia ficción, de viajes en el tiempo. O sea, tiene las cosas que a mí me gustan. Por dentro se ve bastante bien el librito. La verdad es que estoy muy, muy agradecida con el autor. Me encanta que los autores tengan ese tipo de confianza conmigo de enviarme sus libros. La verdad es algo que me pone muy contenta. Y no me di cuenta, pero qué mal de mi parte no les dije cómo se llamaba el libro. Es el lugar de las cosas perdidas. Tiene un título muy tentador. También les voy a dejar aquí al costado de la pantalla la portada que tiene este libro porque como estarán viendo, esta edición es más simple. Y de nuevo, muchísimas gracias por haberme enviado este libro. ¡Gracias!